Bien. Enseguida comenzamos. Nuestro primer tema en este cuarto bloque tenemos cambios del estado físico de la materia en la naturaleza. Usted va a concentrarse en la sección donde dice conoce. Hecho. Vaya por favor en su libro en la página 78. Usted va a ir a la página donde dice conoce. Me va a acompañar con la lectura del texto. Hecho. Nos dice. En la naturaleza los tres estados físicos de la materia más estudiados y comunes son el sólido, líquido y gaseosa. Por favor, de esta primera oración subraye. Subraye los tres estados físicos de la materia más estudiados y comunes es el estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Usted sabe ya que va a hacerlo con su color, con su lápiz rojo. En su libro debe estar subrayado esta información. Los tres estados físicos de la materia más estudiados y comunes son el estado sólido, líquido y gaseoso. Si usted ya lo hizo, vamos a continuar. Nos vamos a la parte en la sección que dice amplía. Estos estados de la materia pueden sufrir variaciones, pueden sufrir cambios, porque las exponemos a temperaturas, sean estas muy altas o muy bajas. Para reforzar, habíamos estudiado y leído en su libro que los tres estados de la materia más comunes en la naturaleza es el estado líquido, como usted puede ver. Cierto, en este caso el agua está en su estado líquido, hecho. También tenemos otro estado, como es el estado sólido, hecho. Como usted puede mirar, aquí tenemos unos cubos de hielo, está en estado sólido. Aquí, en cambio, tenemos un estado gaseoso. Si lo puede mirar, cuando nosotros exponemos, cierto, a altas temperaturas, logramos tener evidencia de este estado en la naturaleza, que es el estado gaseoso. No lo olviden, los tres estados más comunes que logramos ver de la materia en la naturaleza es el estado líquido, sólido y gaseoso. Recuerda, estamos trabajando en nuestro libro de texto en la página 78. Habíamos comentado, habíamos subrayado, que los tres estados físicos más comunes de la materia en la naturaleza, cierto, es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero, ¿cómo es que pueden pasar o cómo pueden cambiar estos estados físicos? Ahora lo vamos a descubrir. Tenemos un recuadro en la parte inferior del libro, que quiero que me acompañes. Ya, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo cómo sucede este cambio de un estado a otro. Tenemos en primer paso la evaporación. ¿Qué significa eso? Es el paso del estado líquido a un estado gaseoso. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el agua, cierto, alcanza una temperatura de más de 100 grados centígrados. Cuando se da este paso de líquido a gaseoso, estamos hablando de evaporación. ¿Hecho? Vamos, ahora tenemos solidificación. En cambio, aquí tenemos el paso del estado líquido a un estado sólido. Esto sucede cuando el agua, cierto, se condensa y se hace sólido, se vuelve hielo. ¿Cuándo podemos observar esto? Cuando esta temperatura desciende a los 0 grados centígrados. Acuérdate, solidificación, cuando el líquido se convierte en sólido. En el caso del agua, se vuelve hielo. Tenemos también la fusión, que es el paso, cierto, del estado sólido a un estado líquido. En este caso, el hielo va a calentarse y va a volverse a convertir agua o va a volver a su estado líquido. Tenemos tres pasos. Evaporación, solidificación y fusión. Estos cambios se van a dar porque en caso del agua, lo vamos a tener que dar la temperatura adecuada. Sea a una temperatura más alta, a una temperatura más baja. Lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Aquí tenemos un claro ejemplo de cambios de estado de la materia. Aquí tenemos el estado líquido, pero expuesto a una temperatura alta, por lo que se calienta y las partículas empiezan a subir. Como usted lo puede constatar, cierto, el agua se va a convertir en gas. Esto se llama evaporización. Tenemos ahora otro cambio físico de la materia. En este caso, si nosotros ponemos el estado líquido y lo exponemos a bajas temperaturas, en este caso lo vamos a meter en nuestro congelador, lo que vamos a lograr en un momento, cierto, es que este estado líquido, expuesto a temperaturas muy bajas, vuelva a solidificarse, a convertirse en un cubo de hielo. Este cambio, este proceso de líquido a sólido, usted lo va a conocer como solidificación. De hecho, ¿qué es la solidificación? Es el paso, es el cambio que se da de líquido a sólido porque se expone a bajas temperaturas. Ahora lo tenemos a estos cubos de hielo. De hecho, vamos a ver el cambio que se da y al cual lo conocemos por fusión. Cuando a este estado sólido, cierto, lo dejamos a temperatura ambiente o, cierto, lo exponemos a temperaturas un poco más calientes, lo que va a suceder es que este estado, cierto, en el que se encontraba que era sólido, va a convertirse, cierto, nuevamente en un estado líquido. Va a irse derritiendo y del sólido nuevamente va a tomar, cierto, el estado líquido. Cuando pasa de sólido a líquido, nosotros lo conocemos a este proceso, a este cambio, como fusión. No se olvide, tenemos tres cambios que se pueden ser evidentes. La fusión, la evaporización y la solidificación. De hecho, importante que usted tenga en mente esto porque es parte de nuestro entorno, es algo que usted lo puede evidenciar. Si usted está en casa como está en este momento, puede constatar, cierto, los tres estados de la materia. Para reforzar el tema que hemos tratado en este momento, envíe dos links que le van a conectar con dos videos que tienen relación con los cambios del estado físico en la materia. Luego que usted los haya mirado, le voy a pedir que en su cuaderno con fecha 16 de marzo y poniendo este título en su cuaderno, usted transcriba la información que tiene en el recuadro inferior, acompañándolo de su dibujo respectivo. Usted va a escribir evaporización, va a escribir el detalle y va a acompañarlo con un dibujo. Va a escribir solidificación, transcribe el texto, lo acompaña con un dibujo. Lo mismo va a hacer con este proceso de fusión. Cuando usted lo haya realizado esto en el cuaderno, luego va a ir a la página 79 y va a realizar las actividades de refuerzo que usted tiene en su libro. No lo olvide, tiene dos actividades por hacer. Una en su cuaderno, va a transcribir y acompañar con un dibujo los textos que están en este recuadro y luego va a ir a la página 79 y va a resolver las actividades que tiene en su libro. Si tiene usted alguna duda o alguna sugerencia, que por favor me escriba y yo le estaré dando este acompañamiento. Un buen día chicos, estamos conversando.